Hollywood agarra las redes con el asalto, vamos a verlo. Ellos son los reyes del YouTube, reconocidos en las redes y cuentan con miles de fanáticos que los siguen y admiran por sus ocurrencias. Millones de visitas los respaldan y son los amos y señores de las redes sociales. El otro día me querían invitar a bailar, pero les dije que yo nunca tomo taxi, que si me querían dejarme puedo quedar. Ellos son nuestros habitantes de Cholibulandia que no se quieren quedar atrás y utilizan el YouTube y demás redes para mostrar sus talentos en algunos casos y en otros para comunicarse con sus fans y obtener más seguidores. Hoy conoceremos a los famosos que también la quieren hacer linda en el YouTube. Empezamos con Ignacio Baladán que aprovecha esta red social para promocionar su pastelería dando recetas online para todas las ceñitos. Vamos a aprender a hacer un pie de manzana o una tarta de manzanapa. Rosángel Espinosa es otra de las figuras que no duden en compartir su día a día en YouTube. Desde sus horas en la cocina Hasta engreir la vista de sus fanáticos. Ella sí que sabe ganarse suscriptores. Olinda Castañeda por su parte hace en YouTube lo mejor que sabe hacer, entrenar su cuerpecito caribeño y compartir sus secretos para lucir esa figura de infarto. El número de seguidores en su canal crece y crece día a día. Son muchas las chicas que quieren lograr tener estas piernas y la cinturita de avispa de la Castañeda. Por su parte, Angie Arizaga da sus secretos de cocina por medio de las redes. Hoy hay un pastel de despedida para Cachotina que se va a Brasil el de mañana. Uno. Número uno. Echar el piteo. Número dos. Echar irá el piteo. Y volá. Y comparte sus momentos junto a su mejor amiga Cachaza. Sin duda, la más divertida e irreverente es Soana González, que utiliza YouTube para colgar sus parodias y bailes sensuales. Es una de las que tiene mayor cantidad de suscriptores en su canal de YouTube. Estas chicas de reality que salen embarazadas, embarazadas por doquier, en cada canal que prendo cambio, están todas embarazadas. O sea, no saben cuidarse ya. El Hombre Roca también creó su propio canal. Él es el rey de la buena comida, bajan calorías y comparte sus tips paso a paso. Hola chicos, ¿qué tal? Muchos de ustedes me han preguntado, se preguntan seguramente, ¿qué es lo que pueden comer antes de dormir? Está por acá. Y la camita acá. Y tenemos los dos snacks perfectos para antes de dormir completo. Uno de sabor manzana encanelada y otro de fresa. Laila Jaira es sin duda una de las reinas en esta red. Cada video con sus movimientos de invertebrada, captan miles y miles de seguidores en su canal que quieren romperse el ojo con esos movimientos. Tiri Lozano también es una youtuber en potencia. Ella utiliza su canal para enseñarle a sus fans cómo preparar un trago. Y bueno, me encargaron que lleve, justamente me tocó hoy día, llevar un trago. Así que lo vamos a hacer un poco divertido y voy a preparar algo que a mí me encanta porque es riquísimo y además se pone como que un puto alegre. Qué rico huele la gelatina. Ya, y las mezclamos. Vamos a mezclarlo. Bien, 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 bien. Vamos a ver qué tal quedaron. Estos son los famosos jelly shots, así que ya saben. Pueden hacer con vodka o con pisco. Lo giras, lo sacas y ya ves cómo te lo comes. Y para dar sus mejores secretos de maquillaje, para engañar a los mucha... Mucha gente me pregunta, siempre me para por la calle y me dice, ay, qué bonita, qué linda tu piel y cómo haces, cómo haces para no maquillarte tanto. Entonces, en realidad se me ocurrió que puedo empezar a compartir un poco los tips con ustedes. Yo tengo manchas en la frente, entonces la parte de las manchas no voy a difuminar tanto, sino con unos toquecitos. Y esa parte que se te hace acá gordita, ahí le vas a poner. En la sonrisa vas a marcar, remarcarte un poquito las cejas. Tiene que ser, no te las hagas tan oscuras, no te las hagas negras, muy marcadas. Espero que les guste y que vayan sintiéndose hoy un poquito más lindas. Andrea San Martín también lanzó su canal de YouTube para las mamitas primerizas. En él, ella explica paso a paso, desde cómo bajar de peso hasta cómo preparar la papilla ideal. Si tuviste un parto natural, puedes empezar a hacer caminatas de 30 minutos cada 3 días más o menos, después de una semana de haber dado a luz. El ejercicio que luego vayas aumentando de a pocos, tiene que ser dependiendo de cómo te sientas tú. El día de hoy hablaremos de un tema que han pedido muchísimo en las redes. Las primeras papillas que le vamos a dar a nuestros bebés, el durazno en pequeños trocitos. Los ponemos a hervir y mientras tanto, en otro potecito vamos a mezclar un poquito de agua con una cucharadita de maicena. Esta es la lista de los doblemente famosos de la televisión. No solo se conforman con ser reconocidos en la tele, sino que también quieren apoderarse de las redes sociales y tener la mayor cantidad de suscriptores. Chicos, les quería contar, yo también tengo mi canal de YouTube y doy algunos tips. ¿Así de qué? Súper útiles, por ejemplo, cómo cepillarte los dientes. ¿Ah, ya? ¿Sí? También el último que he sacado, inspirado en un amigo, Marco Zunino, cómo ponerte las medias. ¡Qué horrible! Y tiene como 10 visitas, ¿ah? ¿De qué tuvieras tú un canal, metiche? ¿De qué tuvieras tú un canal? Si tuvieras un canal de YouTube, ¿a qué te dedicarías? Comentaría chisme, nada más. Ah, pero es buena idea. Un blogger. Yo de maquillaje. Me encantaría hacer tutoriales de maquillaje. Oye, tenemos hoy día karaoke, ¿no? Otro tip, chicos, el ultimito es cómo sacarte un buen selfie. Ah, ya. Entonces, te lo pones así y después los filtros que puedes tener. Son algunas cosas que nadie sabe, ¿ah? Así que entre a mi canal de YouTube. Chicos, parece de la gaga.